Llegar a la cima de la montaña no es fácil. Requiere un gran esfuerzo y sobre todo, tener un corazón fuerte y sano. Por eso, sé que hacer deporte y entrenar regularmente reducen un 50% las probabilidades de sufrir un infarto. Soy Constanza Jiménez, cardióloga infantil y montañista de corazón. Este es un mensaje desde el Centro del Corazón de Clínica Santa María. Especialistas en ti.